¡Hola Tauro! Tauro, Ascendente de Tauro, Sol en Tauro, Luna en Tauro, Tauro, tengo tu tirada para Julio, ¿sí? Vamos a ver cómo vienen los planetas, cómo vienen las energías. Ten en cuenta, acordate que siempre yo por ahí hago alguna referencia en una carta astral y bueno, más que nada es para alguien que es Ascendente en Tauro, ¿sí? Te recomiendo entonces, si sos de Tauro, que busques tu Ascendente en este canal como para complementar un poquito el mensaje. Siempre está bueno ver algunos, porque a veces, como es una tirada general, a veces uno se siente más identificado con un, más con el mensaje del Ascendente o al revés, ¿no? Así que bueno, Tauro, tenemos mucho movimiento en tu casa 2 todavía, que esto suena de valoración personal. En el video anterior te comentaba también parte de lo mismo, estamos empezando a hacer plata de otra manera, sobre todo. Hay movimiento cerca, hay gente cerca, hay encuentros con vecinos, amigos, hermanos, gente que está muy cerca de tuyo, Tauro. Vamos a ver cómo viene todo eso. Esta tirada general para vos, Tauro. Vamos a ver. Bueno, en trabajo te veo tranqui todavía, de nuevo, con esto, ¿no? De, bueno, estoy tranquilo, realmente hay algo que en el fondo me deja en paz. Te veo igual hablando nuevamente de proyectos con gente. Bueno, ahora en Buenos Aires, por lo menos se abren los bares, así que mucha gente está empezando a volver a trabajar, a todo lo que es salida, ¿no? Proyectos creativos. Todo esto se empieza a mover nuevamente, así que está bueno. Te veo, mirá, Tauro, te veo arrancando un nuevo amor, ¿eh? Mirá vos, vení de haberla pasado medio fuertecito en ese sentido. Te veo enfocando tu sexualidad desde otros puntos de vista, aprendiendo a amar intensamente desde otra forma, te veo, Tauro. Tauro, nuevas pasiones, Tauro. Ojo igual con las pasiones superficiales también, ¿no? Porque está el diablo, el diablo por ahí son bajas pasiones, ojo con eso. Mirá, como carta guía salió la fuerza, que la fuerza también es pasión. Así que, muy apasionado, Tauro, mirá vos. Te veo que no la pasaste para nada bien, ¿eh? A nivel salud hubo que guardarse un poco. A ver, vamos a acomodar un poquito más, ahí. Ahí está. Tauro, bueno, mirá, es así, lo que veo es que hay un nuevo inicio en el amor, lo veo muy fuerte, ese as de oros ahí es lo que más me llama la atención, que es este, ¿no? Este es justo en el amor, pero mirá, en el pasado hubo un cambio rotundo, radical. Te tuviste que alejar prácticamente a la fuerza de alguien, de una mujer, veo acá. Esta emperatriz divina es una persona con energía juvenil, puede ser alguien más joven que vos también. Bueno, esto, ¿no? Hubo amistades que se acercaron, hubo amistades que se alejaron, te diste cuenta, por ahí desconfiabas de alguien y todo llevó a salir a la luz. Me parece, Tauro, que acá saltaron varias verdades a la luz y te diste cuenta de un montón de cosas en estos últimos tiempos. Venís de darte cuenta de un montón de cosas en estos últimos tiempos, como te decía, y bueno, la realidad es que tuviste que alejarte de alguien. Me da esa sensación, me da esa sensación, no sé si te separaste, si tal vez tu negocio tuvo que frenar por el tema de la pandemia, pero bueno, medio forzoso es lo que veo que viene sucediendo, ¿no? Bueno, estamos arrancando igual, Tauro. Esto es parte del pasado, tened en cuenta, en el futuro estoy viendo que todo mejora muy bien, pero vos venías desconfiando. Así que bueno, pasó algo que te hizo darte cuenta de un montón de cosas y te veo tomándote las relaciones más en serio, me da esa sensación, ¿no? Lo pasado, pasado, ya está, pero bueno, hay un enfoque acá en las amistades, no sé si tuviste que recurrir a alguien a pedir ayuda a algún amigo que tiene mucho poder, puede ser. No sé si tenés amigos con mucho nivel adquisitivo, pero bueno, ojo también si sos Tauro, si tenés gente que no te lleva por el mejor de los caminos, o las malas influencias, para no caer en lo peor, ¿no? Porque el diablo inclusive puede ser, más allá de las bajas pasiones, pueden ser drogas, alcohol, mucha salida con amigos, por ejemplo, pero a fin de mes te veo, a fin de julio te veo calmándote un poco, me parece que ahora estás atravesando por esta situación, ¿no? Las amistades, ¿qué pasa con las amistades, Tauro? Te estás empezando, no sé, no sé, puede ser también, ojo, ojo el diablo también a veces, las bajas pasiones son los deseos sexuales, carnales, ¿no? También, no sé si estás mirando ahí cerca de tu entorno, si te gusta alguien, o si estás teniendo relaciones con alguien, pero esto puede ser que se ponga serio después, ¿eh? No sé, Tauro, si estás viéndote con algún amigo o alguna amiga, te estás teniendo relaciones, encuentros con una persona, los dos son muy solitarios, yo veo energía de soledad y a la vez veo energía de pasión, veo energía de pasión que se vuelve un poco más espiritual después, ¿eh? Bueno, pero me parece que ahora estamos atravesando por este momento de pasiones. Me da la sensación de que rápidamente conociste a alguien, estás empezando de nuevo una nueva etapa, pero largo sobre todo esta etapa nuevamente en el modo de amar. Me da la sensación, Tauro, de que venís de aprendizajes, y estos aprendizajes te enseñaron de que las relaciones tal vez tienen que ser de otra manera, más amable, menos controladora. O sea, Tauro es medio celoso por momentos también, ¿no? Así que, esta sensación, ¿no? De, hay un enfoque en las amistades y también en el amor, como te decía. Pero bueno, si estás en pareja, Tauro, los dos son muy ermitaños. Él ermitaño, ella ermitaña. Si vos sos mujer, la veo que no la pasaste muy bien, te estabas alejando, y ahora estás empezando a acercarte nuevamente a personas, a salir un poco más, a embellecerte, a hacerte algo. Pero bueno, hay una muy buena oferta de amor, por así decirlo, ¿no? Hay una muy buena oferta de amor, porque mirá el futuro. Me quedé pensando, me quedé pensando en esto. Esta es la parte del futuro, ¿no? Este es el encuentro que yo te decía, luego del haz de oros. Acá sí me da la sensación que ya hubo un corte. Esto ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Ahora estás de nuevo empezando a encontrarte con gente, aprovechando oportunidades. Es energía de inicio 100% y de encuentros mano a mano también. Como que no te estaría gustando que te enteraste de que, no sé, que la persona que está con vos está con otras personas también, o algún amigo que está ahí. Ojo con eso. Pero bueno, me gusta, lo que me gusta de esto es que se calma la secuencia para fin de julio. Pero me gusta que hay un encuentro con alguien del pasado que por ahí te da una tranquilidad o un buen consejo. Me da la sensación, Tauro, no sé, ojalá me equivoques, pero que no, que los amigos que tenés en este momento no son de las mejores juntas. Y a fin de mes puede ser que te cruces con alguien del pasado que te haga acordar de algo, que te dé un buen consejo, que te encuentres con alguien. Y bueno, favorable para las relaciones sexuales este mes. Vamos a ser honestos con Tauro. Tauro, el diablo, después el sacerdote. Esto es lo que me ha servido, ¿no? Esto es lo que tenés en la zona de vínculos. Vínculos, amistades. Venías, como te decía, desconfiado o celoso de alguien. O gustando de alguien en secreto. Esto sale de la luz. Acá hay una recurrida de alguien por consejos. Ojo con el abuso de sustancias, ¿sí? Me sale un poco esa, me sale un poco... Por ahí tenés algún amigo o alguna amiga, gente cerca, que esté atravesando por problemas de adicciones, supongamos, y tenga que recurrir a alguien a buscar una ayuda, una solución. Me parece, Tauro, que venías muy desconfiando de la gente que tenías cerca y celoso y hasta enojado con gente. O puede ser que hay alguien que esté enojado con vos, alguien que desconfiaba de vos. Entonces, bueno, hay que hablar. El Papa es respetar las normas, las reglas. Es como que... Demasiada presión, Tauro, ¿eh? Los vínculos, los vínculos sobre todo. Como que, no sé, hay alguien que se quiere soltar y hay alguien que lo quiera agarrar con la correa. Aparte que mirá la fuerza, ¿no? También es como que hay alguien cerca tuyo que está teniendo problemas de adicciones o vos mismo te juntás con gente que está así o vos mismo estás atravesando situaciones fuertes y, bueno, se necesita ayuda. Tal vez tenés que vos ponerte a ayudar a esta persona que no la está pasando bien, ¿no? Tauro, si sos hombre y sos padre, se ve el oso. Mirá, se me cayó el oso. A ver. Si tenés hijos, Tauro, ojo. Ojo con los hijos que tengan problemas, ¿eh? Mirá. La nube. Estamos empezando a salir de esos problemas. Estamos empezando a salir de la confusión. Alguien que sufre de depresión, que está cerca tuyo. No creo que seas vos. Me da la sensación de que es alguien cerca tuyo. Alguien a quien tenés que proteger. O alguien que, no sé, que se pone agresivo y eso genera confusión, genera problemas. Esto hay que cortar. Hay que cortar para ir hacia dónde. Hacia tener una vida más sana, ¿no? Me da la sensación como que realmente pasó algo que te confundió. Pasó algo... Tuviste vos, puede ser que vos mismo o vos misma hayas tenido una actitud fuerte, aguerrida, de más, con alguien. Y esto hay que cortar. Hay que cambiar desde ese lado, Tauro, ¿eh? Pero bueno, me gusta porque... Me gusta porque después aparecen las estrellas, se ve todo con mucha más claridad. Me parece que a fin de mes todo este panorama de confusión que no favorece para nada, la verdad. Sinceramente, la agresividad nunca está bien. Pero ves un poco de esta agresividad, ¿eh? En tus zonas cercanas, sobre todo. Lamentablemente no es bueno. O sea, si podés, si no estás obligado a lidiar con estas personas, podés alejarte, ¿no? Pero veo cortando directamente. Bueno. Y de todas maneras, esta persona hace como mea culpa, empieza a darse un poco cuenta, empieza a ver un poquito más con esperanza en la situación. Sea por la situación que estés pasando, que esté pasando en otra persona, esto se va a transformar para mejor. No te digo que se va a solucionar, pero sí me da esa sensación de que se empieza todo a ver con un poco más de calma, con un poco más de claridad. Me parece súper interesante en ese sentido y como te dije, muy favorable para las pasiones. Ojo también con esto, ¿no? Con decir, bueno, quiero lograr algo y como no lo logro, me enojo. Acá veo con mucha claridad el control del carácter tuyo o de otras personas, ¿sí? No sé si vos mismo tenés que salir a frenarle el carácter a alguien o alguien te tiene que frenar el carácter a vos. Lo veo un poquito más alejado porque en el amor te veo bien, ¿me entendés? En el hogar te veo guardado o guardada, pero medio confuso también ahí. No es el mejor de los meses, pero sí está bueno para encontrarse con gente que hacía mucho tiempo que no se veía, para distenderse. Hay una... Si estás soltero o soltera, hay una muy buena oferta dando vueltas. Lo digo como oferta porque salió este haz de oros que es una mano, digamos, con una moneda, ¿no? Es como muy literal, realmente. Esto. Esto es lo que más me quiero enfocar porque realmente es un encuentro con alguien que es de par a par. O sea, este encuentro que vos necesitás, que querés buscar, es gente que realmente, digamos, se tengan cosas en común, ¿no? Esos encuentros efímeros. Puede ser que tengan un encuentro efímero, ¿no? Pero vos, en el fondo, lo que estás buscando es algo más amoroso. Entonces veo esto, de que por ahí empezás a conocerte con alguien y de repente esto se transforma en una relación, ¿no entendés? Pero bueno, las dos personas que hay acá en juego pueden ser... Son personas muy solitarias que están... Digamos, que no le dan mucho interés a lo material. Si sos vos, estás ahí medio como que... No le querés dar mucha bolilla a lo material. Y la otra persona es bastante igual también, ¿no? Pero le falta un poco congeniar con el modo de relacionarse. Tauro, es muy importante el diálogo en las relaciones, ¿sí? Creo que acá hay mucho silencio. O... No sé, o hay una relación extraconyugal uno se entera y no dice nada y después se ponen los puntos, pero desde un modo pacífico siempre, ¿no? Lo veo mejorando. Veo que acá pasa algo después que genera un cambio rotundo de energía. Fines, fines de julio, ¿sí? Alguien aparece ofreciendo un encuentro o algo por ahí, no sé, si tenés amigos que son espirituales. Me gusta más que esa energía. El sacerdote no es solamente la iglesia ir a recurrir a la iglesia, sino que a veces es, no sé, alguien espiritual, alguien que da un buen consejo, puede ser un padre. Una energía masculina que puede ayudarte, Tauro, ¿eh? Y bueno, salir al mundo, Tauro, favorable para salir a dar una vuelta, no estar tan solo, relacionarse. Mirá que termina la tirada con el mundo y la luna. Salidas nocturnas, Tauro. Encuentros con viejas amistades en salidas nocturnas, puede ser, también, pero no te pases, no te pases porque acordate que el diablo en los vínculos, ¿eh? Así que, Tauro, bueno, esta es la tirada que tengo para vos. Me gusta esa energía apasional, vamos, Tauro, ¿eh? Así que, bueno, si te gustó, suscríbete, dame like y, bueno, nos vemos en el próximo video. Tauro, te mando un saludo.